En el umbral de un nuevo año, logros y planes se encuentran. Y este diciembre se llenó aún más de alegría con el triunfo bolivariano, CBG Minervén. En el 2006, ceñida a los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, logró alcanzar cifras récord en producción de oro. Más de 20.000 millones de bolívares invertidos en adquisición de equipos y modernización de la planta, incremento en la seguridad, capacitación del personal y mejora de la calidad de vida de nuestros trabajadores, reactivación de contratos de arrendamiento con la pequeña minería y desarrollo de programas ambientales, apoyo en la creación de empresas de producción social de la zona. Con el optimismo del minero y grandes planes futuros, CBG Minervén avanza como una sola empresa enlazada con la Corporación Venezolana de Guayana. El callao hace ya un año que canta al ritmo alegre. Ahora el oro soy yo. ¡Feliz Navidad!